Hola, soy Maneno Loco. Vamos a seguir con nuestra aventura en Skylanders Drap Team. Vamos con Lobestar por el simple hecho de que tiene nivel 1 todavía y le faltan muchas mejoras. He puesto a piñata la trampa de magia porque apenas lo pudimos ver. Tenemos un par de villanos más. No sé de qué elementos pueden ser. Parecen de madera los dos. Vaya castillo. ¿Y guardan aquí aguas residuales? Pues sí. Vale, pues vamos a empezar. No sé cómo pueden crecer plantas aquí, pero bueno. Vale. Vale, esto cuidado que springe, hace daño. Ya me ha quitado unos cuantos puntos de salud. El pergamino lo tengo aquí a la vista. Genial. Vamos a leerlo, por supuesto. Una vez por probar, me presenté al examen de piloto. Me pusieron un 100 sobre 100. Solo por escribir mi nombre. Vale. Vamos a seguir. Supongo que se seguirá por aquí. Así que vamos a bajar. A ver qué hay. Vale, hay que ir a otra vez a por la bomba. A ver si hubiera alguna más por aquí cerca. Vale, vamos a ir a otra vez a por la bomba. No tenemos más remedio. Podemos ir rápido también. Este tiene este medio para ir más rápido. De todas formas, la bomba, pues tiene mucho tiempo esta bomba. Así que tampoco hay por qué preocuparse. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vale. Pues ir a otra vez. Lo menos me he ganado un poco de oro. Lo menos me he ganado un poco de oro. he perdido un poco de oro. Pues ir a otro. He perdido un montón de tiempo. Genial. Vale. No nos dejamos nada. Genial. Vale. Ya podemos seguir Subir Voy a intentar que este capítulo se vea un poco mejor que el anterior Aquí arriba hay algo más Vale, vamos a subir Aquí hay una misión, ya lo sé Vamos a subir e investigar un poco más A ver qué hay Pues una Gemma del Alma de... Además pilla De Echo Que también la tengo Es una sirena Una especie de... Sirena En breve empezaré con los gameplays de los pequeños también Vale Vamos a ver esta misión de quién es A ver si es de piñata No Vale El Chom Chess era de tierra Este map es de tierra, sí Vale Creo que era de tierra De tierra de muertos De tierra yo creo Sí, de tierra Vale, ya lo tenemos aquí Comer perritos, sí Vamos a hacer la misión A que lo evolucionen Se vemos ahí los villanos Mira, este concurso es algo distinto en realidad Tienes que buscar todos los perritos calientes y comértelos en muy, muy poco tiempo Cómete también las hamburguesas que encuentres siempre que quieras tiempo extra o te quedes con hambre Tres, dos, uno Ya Vale Vale, aquí no hay 10 minutos Aquí simplemente te dan tiempo y si no te lo comes rápido Bueno, pasamos de los enemigos de momento Si no nos atacan demasiado vamos a pasar un poco Imagino que habrá que no romper los globos, claro Vale, este está medio, así que me lo cargo ¿Dónde me he metido? Te voy a perder Me he perdido totalmente Aquí, vale, genial Vale, ya estamos otra vez a la vuelta Vale, esta misión es diferente Como han dicho Tengo que quedar atentos Simplemente y ya está Vale, no creo que se quede con hambre Este está en medio, me lo voy a comer Bueno, la música está ideal, está guapísima ¿Cuánto llevamos ya? 53, genial ¿Qué saltos pega este villano? Bueno, quería poner a piñata un rato Pero se ve que no va a poder ser Porque nos ponen las misiones cuando quieren Porque quiero recordar que este ya hace varios capítulos que lo pusimos Que lo Que lo derrotamos, quiero decir Y lo tuvimos un ratito Va, venga, vamos a por todo esto que queda tiempo A ver si le damos nivel al Al bueno de lo que está Se acabó Vale Vale, a ver si notan algún coleccionable O lo cambian de color por lo menos ¿Sí? Lo han hecho florecente Genial, vale ¿Qué es el atascador? Vale, los chompis siguen ahí Han vuelto a aparecer Por mi bien Sigue todo igual Pero el pergamino ya no estará, supongo Vale, seguimos Se sigue por allí A la derecha Bueno, quita mucho más Porque quitaba 129 Y ahora hace 168 Vale, vamos a devolver al Skylander Vale, así no nos ducha el pringue Lo que no es el ataque secundario Del de De chonches No sé cuál es Porque hace como un Como un ruido Y como unos círculos en la tierra Pero no sé cuál es Entonces Aquí hay otro Sí, mucho más Pondré el La llave Vale Ya lo tengo Ya lo tengo Estamos empezando Genial A mirar las lámparas dan Vale Vamos a ir por aquí Que tiene pinta de haber algo Pues no Es una zona solo Una zona y pizza Pero pizza Voy a cogeré solo luego Si me hace falta A ver al otro lado No, al otro lado solo Me hacen Me fastidia Vamos Me podría haber cogido del todo Ahí va Lo iba a saber Vale No ha pasado nada Vale Tal vez te haya exagerado antes Eres diferente De algún modo De hecho Percibo algo Levemente heroico En ti Y no has intentado Hacerte con nuestro Pringue verde Como los demás Mutantes Pero seguro Que llevas Cérmenes Vale Vamos a ver Si por el otro lado También se movían Por atrás A ver si nos llevan A algún sitio No De atrás no se mueve Pero este sí A ver dónde nos lleva Vale Vale Luego lucharemos Contra ellos A ver aquí Que hay Pasillo de reflujo Mira que nombre exponen A ver por aquí Vale Por aquí nada tampoco Vale Otra misión De villano Hombre Mira que quería ver Vale Vamos a ahorrarnos La explicación Y vamos a poner A nuestro Peiñata Peiñata Oye Gracias por venir Peiñata Tengo bastante lío Por aquí Y solo tú Puedes ayudar A mi coro De lagartijas ¿Te interesa? Tu tiempo No caerá En saco roto Si Me interesa Me interesa La verdad A ver Que nos dan Supongo que ya está evolucionado Pero todo cuenta Mi último grupo El coro de lagartijas Por fin ha terminado Su primer single Y quiere que el rey Capivara lo escuche Ha sido su puente De inspiración ¿Sabes? Pero están atrapados Tras las líneas Eneligas Necesitan que alguien Grande y fornido Como tú Los esconde ¿Te ves capaz? Tres Dos Me veo totalmente capaz Vale ¿Podemos ya seguir? Sí Era un chompy solo A ver Que si se tiran bolas No me gustan nada Esto de aquí No sé tú Pero yo Nunca me canso De este temazo Genial Como diría Flint Boom Vale El secundario Te tira confeti Quiero un caballito Que lo puedo petar También Un de realmente Como si tuviera Tres ataques Palmanido Vamos más rápidos Que yo Vale Estos ya son fuertes Vale Genial Siempre lo digo Genial Pero Nunca me canso A ver A ver Donde está El rey capíbara Ese Ya está aquí Lo mejor Lo mejor de ese personaje Aparte de la fuerza Y el atontamiento Los enemigos Aquí hay otro Ya no sé cómo se llama Ese enemigo Lo que más me gusta Es la música Del peñata Ahora va con globos El rey capíbara Vale Vamos a llevarlo un rato Ya que lo tenemos Salvo que nos pongan Otra misión El lacito de arriba Sí, quítale ese color Porque si yo creo que ya está evolucionado Vale Vale Y nos dan Un regalo Que es un sombrero Guante de goma Vamos a ponérselo Y vamos a cambiar A nuestro otro personaje Pero vamos a seguir Llevar la piñata Bueno da igual Había algo Pero da igual Lo que quiero saber Lo que quiero saber Es cómo volver A donde estábamos Vale Dificultad no tiene mucha Nos tiramos Y ya está No se puede detener La malera Bienvenido Bienvenido Al club Supones Bueno Había enemigo No sé dónde está Han desaparecido Vale Pues nada Seguimos Vale Vale Y eso imagino Vas a abrir a la puerta Sí Vale Vamos a la derecha A investigar un poco Porque creo que había Un cofre a lo alto De villanos Que nos puede venir muy bien Vale Lo que estaba buscando Justo No sé para qué sirve Vale Cofre de villanos Vamos a abrirlo A que nos dé un dinerito Que lo juegue a quien sea Que se lo lleva el Skylander Y Pues vamos a tirarnos Da igual Tampoco hay mucho tiempo Para ellas Yo pensaba que Enemigos de esos Que tiran bolas Curaría que Luego miraré Y revisaré el vídeo Pero Curaría que haya bien Enemigos de los que tiran bolas Bueno ¿Qué se les va a hacer? Vale Vamos a seguir un ratito Antes de quitar La primera parte Antes de quitar el vídeo Cinco minutos Bueno Aquí con el pulso Que tengo Un poco voy a coger El patito se ha quedado Venga va Vamos a ver Vamos a ponerlo a prueba Lo voy a estar Así está más fuerte Cuando lo cocemos Está más fuerte Cuando lo llevamos de vapor Como se dice Puso a tiempo A nivel 3 No se puede hacer mucho Pues el tema del vapor No me gusta mucho Porque si Se puede hacer Pero claro Cuesta muchísimo De cargarlo Y efectivamente Pues lo que pasa Es que Se nos va toda la vida Por sobre todo Por sobre todo Los que tiran de lejos Vale Este es peligroso Porque tira de lejos Ya estamos otra vez Vale Ya está como los demás Más o menos Ya tiene nivel 5 Vamos a dejarlo un rato ¿No? Y luego lo quitaremos Y sobre todo Vamos a intentar No perder vidas Vamos a cocerlo Una vez más A llenarlo al vapor Vale A ver que más hay por aquí La helada Genial Vale Solo hemos usado a este Así que Vamos a poner este Un momento Que es de cargar Un par de estrellas De Tractaño Y el otro Ya lo cogeremos Porque es de estar vaporizado Soy la rabia Personificada Pues no parece muy enfadado La rabia Personificada Dice Yo doy un patito De goma Vale Pues Vamos a Mover el puente Para conseguir Un caciro alado De allí De zafiro alado Al fondo Vamos a comer también La pizza Y tenemos ya Diez zafiros alados Vale Vale Le he callado Sin darme cuenta Vale A ver aquí detrás Si hay algo Que nunca se sabe Mira un tesoro Vale Dado que si ya tiene Vamos a quitarlo Y vamos a cambiar De Skylander Vamos por ejemplo A poner a Will Fire Tenemos aquí Otro tesoro No sé si es el segundo O el tercero Vamos a darnos Un poco de prisa Porque supongo Que hay que destruir Ese bloque Y tenemos aquí Una trampa De magia Que es la que tenemos Encima Vale Vale Supongo que habrá que pelear Contra un árbol de enemigos Primero La ventaja de este Por el camino que le he escogido Es que puede atraer A muchos enemigos Y los astunea Antes de darles con el escudo Que prácticamente Lo destroza todo El escudo este Vale Uno de los grandes Este no sé si lo podrá atraer Lo puede atraer Pero No lo astunea Pero también lo destruye Enseguida Mira Hemos subido de nivel Justo Cuando ha aparecido El Villano Bueno Tenemos ya El primer villano Me dicen que no Bueno Bueno Elegido No sé muy bien Para qué sirve El secundario Vamos a dejarlo en breve Como no lo combine Con el Skylander Para algo Estoy viendo el desafío De fuego Precisamente Vale Pues hacemos el desafío Si da tiempo Necesitas un Tratmaster Del elemento Fuego Para abrir Esta puerta Los Skylanders De fuego Son más fuertes En esta zona Vale Necesitamos un par De llaves Y nos dejan pasar A ver Si se puede Si Vale Vale Parece que lo tengo Un poco controlado No mucho A ver Al otro lado Si hay alguna puerta Y aquí arriba Vale Aquí hay una llave Vamos a coger Otra bomba Vale Ya tenemos una llave Menos mal Que las bombas Tienen mucho tiempo Aquí debe haber otra cosa Vamos a coger Otra bomba Vale Más dinerito Vale Vale Pues vamos a por el sombrero Y ya creo que está El desafío entero Que sombrero Que sombrero más raro De una Cubo de basura De la tapa Vale 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 Vamos a ver Vamos a bajar Por aquí mismo Vale Ya me he caído mal Vale Vale Aquí hay un cofre Vale Aquí hay un cofre Vamos a usar la llave Y en este caso Vamos a quitar a Will Fire Que ya tiene para otra mejora Vamos a poner por ejemplo Yo que sea Snapshot Snapshot Dark Snapshot Y cogemos el último cofre Ahí va Vale Vale Tenemos aquí el tesor legendario Si deja de matarme De darme Perdón Eso Y bueno Vamos a salir de este sitio A despedirnos ya Por ahora Madre mía No controlo yo esto Muy bien Madre mía Y poco nos quedará ya Pero bueno Vamos a despedirnos por ahora Nos vemos en siguientes vídeos Adiós